Eventos Alexandra. Decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicios de inyectología, lavado de oídos. Hay una cantidad de servicios que se pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Su farmacéutica de confianza, este servidor Eduardo Perilla. ¿Qué tal amigos? Soy Enocro Número Beltrán, presidente de la Corporación de Comunicadores y periodista de Pladera, afiliado a la FECOLPER y a la FIF. Estoy a esta hora proyectándome en una gran intención radial en Pladera Estéreo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los televidentes de UNITV Noticias. Mi nombre es Ernesto Alonso Chilito, trabajo en este momento en Pladera Estéreo 92.1. Soy reportero y también locutor los sábados en las 20 canciones más importantes del fin de semana. Javier Alexis Espinosa Montoya, Cañaveral Estéreo, periodista en el noticiero y locución en la emisora. Mi nombre es Jefferson Andrés Sánchez, trabajo en la emisora Pradera Estéreo 92.1. Soy productor de la emisora, locutor, periodista y tengo un programa que se llama Clase de Música de lunes a jueves. Hola, mi nombre es José Doris Jiménez Salazar, vas a conocer como JJ, hago parte de Pradera Estéreo. Estoy en la parte del noticiero y también hago programas sábados y domingos por la 92.1 Pradera Estéreo. Hola, mi nombre es Andrés Muñoz, hago parte de Pradera Estéreo 92.1 y lo acompaño todos los días de lunes a viernes en el programa La Recarga a través de la estación que te identifica, 92.1 FM. Mi nombre es Johanne Ruiz, soy locutor de Pradera Estéreo 92.1, me acompañan todos los domingos de 1 a 6 de la tarde, no te lo pierdas. Mi nombre es Diana Marcela Alegría, soy periodista comunicadora social de la emisora Pradera Estéreo, coordinadora periodística y directora comercial. Mi nombre es Paula Andrea López López, periodista y directora del canal local de Pradera Cablecauca y de Miranda, Miranda TV. Hola, soy Alexandra Carolina Espinosa González, trabajo en Cañavera al Estéreo y soy comunicadora social en formación. Mi nombre es Jessica María Mezquita Romero y pertenezco al equipo de Pradera Estéreo 92.1, presentando un programa llamado Clase de Música, donde hago medios de locución. ¿Qué tal amigo? Mi nombre es Olimpo Elías Garcés, soy locutor y periodista del municipio de Pradera y pues trabajo en Cañavera al Estéreo. Bueno, mi nombre es Freddy Ortiz, he trabajado pues siempre en radio, también hago producción para televisión, hoy estoy en Pradera y estoy haciendo trabajos ya como más individuales, es decir, trabajos especiales. Bueno, soy Guaymar Jiménez, trabajo en UNITV Pradera para todo el mundo y soy reportero del mismo canal. José Manuel Torres, director de UNITV, medio de internet de Pradera para todo el mundo. Y yo desde un rincón contemplo tu actuación, tratando conseguir con gran preocupación, algún nuevo color que luego te pondrá y lucirás conmien. Dame el amor, dame la vida. El oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor. Kilómetro 2, vía lomitas, un encuentro con la naturaleza, el oasis.